El Ople informa el resultado de monitoreo que realiza la empresa, análisis y control de medios a los noticiarios en televisión y radio respecto al proceso electoral vigente. El porcentaje de tiempo dedicado a cada partido del 11 al 24 de febrero en orden de registro fue PAN 17.7, PRI 15.5, PRD 9.6, PT 6.3, Partido Verde 6.7, Movimiento Ciudadano 7.5, Nueva Alianza 6.1, Morena 20.0, Encuentro Social 6.4, Candidaturas Independientes 4.2, Consulta pleber.org.mx